Hola amigos, soy HongDark666, con el especial para Halloween, Día de Muertos o de donde sea que estás viendo este video XD, bueno, como pueden ver, como especial en vez de uno serán 3 creepypastas, y en esta ocasión me acompaña mi asistente Jeff, y como invitado Jamlord. Hola a todos GG, gracias por invitarme a tu especial. No hay problema, así, solo por si acaso, cada uno de nosotros leerá un creepypasta, ahora si comencemos. Sin duda habrán oído hablar de la línea era una noche oscura y tormentosa, antes de ser seguido por una especie de cuento infantil, que ahora parece ser poco más que de terror cursi. Estas eran generalmente historias de cosas como el hombre del saco o el coco, historias que en su momento no dejaron dormir a más de uno. Pero a medida que lees cada vez más creepypastas, te das cuenta de que hay cosas mucho peores que el coco, como el husky demoníaco en Smile.dog, el rastrillo, Salgo, o posiblemente el más famoso, Slenderman. Estos entes han metido miedo en los corazones de muchas personas haciéndoles atento a los síntomas, un murmullo de otro mundo lejano, interferencias eléctricas y formas antinaturales, pero biológicas. Todos estos son signos perfectamente razonables para buscar. Pero ¿qué ocurriría si solo hubiera una señal? ¿El repiqueteo de la lluvia sobre el techo? Entrada 1. Hace un tiempo, yo estaba en un pub australiano. En ese momento, Australia estaba experimentando una sequía y las olas de calor eran comunes en los territorios más áridos, generalmente seguidos de lluvias. Estuve en este pub como parte de algunos viajes rurales alrededor de mi estado natal. Yo estaba sentado en una cabina, solo pedimos mi schnitzel de pollo antes de escuchar una historia que me intrigó más allá de cualquier historia de miedo normal. Se la contó un padre a su hijo, que parecía tener unos seis años de edad. El anciano comenzó a contar su historia a la que voy a hacer el mejor intento por recordar. Hay un hombre que vive por ahí, un hombre que se mueve con la lluvia. Supuestamente en los tiempos Ooga-Boga, probablemente refiriéndose tiempos precoloniales, cuando los aborígenes vagaban por la tierra, solían hacer danzas de la lluvia para hablar con sus dioses de la lluvia y conseguir que llueva, pero cuando llegaron los blancos, los aborígenes fueron esclavizados, y no podían hacer sus danzas de la lluvia nunca más. Eso causó una muy larga sequía, al igual que esta, pero esta sequía trajo una plaga con ella, los aborígenes habían maldecido a los colonos, y los niños morirían, su carne se pudriría y los cultivos se marchitarían. Los colonos comenzaron a rastrear e impedir los rituales secretos. Pero hubo una ocasión, en Adelaida, donde el gobernador se acercó a una de las casas de su amigo para hacer frente al problema de manera oficial. Ahora este amigo suyo había perdido una pierna a causa de la gangrena, en este punto el padre le explica brevemente al niño sobre qué trata esa enfermedad, y él realmente quería que los aborígenes detuvieran este disparate, por lo que entró en su pequeño cobertizo y les dijo, Yo sé lo que estáis haciendo, con vuestros rituales paganos y maldiciones, por orden del estado, exijo que dejéis esta maldición. Y entonces, un muchacho joven se puso de pie, él era bastante delgado, pero dijo algo que sorprendió al gobernador. Tú crees que estamos maldiciendo, pero estamos tratando de ayudarte, estábamos tratando de traer de vuelta al hombre de la lluvia, pero ahora él está loco, y es mejor no enojarlo más. Por supuesto, todo el grupo y el joven fueron ejecutados por traición al poco tiempo, pero las cosas extrañas comenzaron realmente a suceder después. En primer lugar, empezó a llover, y me refiero a la lluvia estilo arca de Noé. Estaba lloviendo y no se detendría durante tres días. En aquellos días no era tan fácil, no tenían cosas como neveras, por lo que su comida se malogró, y la humedad solo hizo a los enfermos más enfermos. Pero el gobernador estaba bien en su bonita casa, hasta que miró fuera, por ahí, en el medio de la carretera, había un hombre con el agua hasta las rodillas. Tenía el pelo negro cubriendo su rostro, y llevaba una camisa y pantalones, pero él estaba allí de pie, sin hacer nada en la lluvia. El gobernador lo desestimó como solo un loco en las calles y se fue a dormir. Al día siguiente, se despertó, y estaba perfectamente soleado. Lo curioso fue, cuando se despertó, uno de sus siervos dijo que ahora estaba aterrorizado de esa misma persona que había visto la noche anterior. Siempre estaba paranoico y cerró la mansión cada vez que llovía, especialmente las ventanas. El hombre de la lluvia, el hijo pronunció lejanamente. Sí, pero eso no es todo. Dos meses después, el gobernador fue a su casa de vacaciones, que no tenía persianas o cortinas. En la primera noche que estaba allí, empezó a llover de nuevo. Estaba paranoico pero no tenía cortinas, tenía que dormir sin ellas. No era un problema, hasta que el reloj dio las doce. El gobernador se despertó con un sudor frío, le pareció oír un trueno, pero no fue tormentoso, y cuando miró por la ventana, allí, de pie, en el alféizar de la ventana, estaba el mismo hombre que había visto durante ese diluvio de tres días. Él escribió en su diario Pude ver su cara ahora, el hombre estaba claramente enfermo, sus labios eran azules y su piel estaba pálida, tenía el pelo ralo y negro, como si alguien hubiera vuelto una botella de tinta por su cara, pero sus ojos, que era lo que me aterrorizaba la mayoría, eran como dos linternas, círculos perfectos, demasiado abiertos para ojos normales, miré a ellos y parecía que era oscuro. El gobernador se escondió en el estudio por el resto de la noche y salió poco después. Él murió de forma natural, pero aún así fue perseguido por su miedo al hombre de la lluvia, el niño parecía asustado. Y es por eso que nunca nos metemos con los hombres o Oga Booga. Encontré el final, una buena manera bastante divertida para terminar una historia, aunque confieso que me dejo intrigado un poco. Entrada 2. No soy ingenuo, pero me gustan las historias de miedo extrañas, así que me decidí a buscar en mis enciclopedias cualquier cosa relacionada con la historia del hombre de la lluvia. Con algo de suerte, me encontré con una historia. El hombre de la lluvia, observaciones, en la década de 1870 hubo informes de todo el centro de Europa de un hombre en la lluvia. Por lo general, esto se consideraría bastante normal, si no fuera por su estatura inmóvil. Lleva ropas grises que suelen ser difíciles de identificar más allá de una chaqueta y pantalones. Se le describe como un hombre calvo con el pelo de color oscuro, piel blanca y ojos distintos. La mayoría de los informes afirman que son anormalmente grandes, como faros con pupilas de gato o sin pupilas e iris. En la historia oculta, se dice que el hombre de la lluvia puede moverse con las nubes de lluvia, como un avatar. Durante la primera guerra mundial, una división de infantería alemana se encontraba en medio de un tiroteo fangoso. En medio del caos, un capitán estaba escribiendo un mensaje a enviar de vuelta a Berlín sobre el progreso de la división. El tiroteo había sido intermitente, que duró varios días, las lluvias habían estado vertiendo abajo con frecuencia, llenando las trincheras. El soldado escribió en su diario. Estaba escribiendo mi carta. Solicitando refuerzos hace dos días, cuando, de repente, los disparos se detuvieron y todo quedó en absoluto silencio. Por un momento pensé que el tiroteo había terminado, pero no. La lluvia era el único sonido que podía oír, tuve la sensación de quedarme dormido, pero por una vez lo vi. Me di cuenta, ya que el fuego se detuvo, que había más luz detrás de mí, como si alguien hubiera entrado con una antorcha, pero cuando me di la vuelta para ver al soldado, vi esa cosa, solo dos ojos amarillos con un abrigo negro. Saqué mi bayoneta y lo desafié, el único sonido que oí fue la intensificación de lluvia, y el hombre se volvió y salió, deslizándose hacia las trincheras. Lo seguí, pero tan pronto como salí, fui recibido con disparos ensordecedores, una vez más, y luego nada, solo desapareció. Por último, hay un último informe realizado durante la década de 1970. Era un informe de la policía. Era de noche, estaba lloviendo, hubiera sido el momento perfecto para que un ladrón asaltara a alguien. Estábamos buscando a un hombre que supuestamente robó una tienda en ese momento. Yo y Harrison estábamos patrullando los alrededores, caminamos hacia una esquina de la cuadra con nadie a la vista, cuando de repente, como por arte de magia, el ladrón salió corriendo detrás de nosotros. Estábamos a punto de perseguirlo cuando aterrizó en su espalda, él se había encontrado con un hombre fuerte que llevaba una camiseta, chaqueta de cuero y el pelo largo. Asumimos que era solo un hombre al azar vagando por las calles, hasta que le vimos los ojos, que estaban en blanco, blanco. Blanco como una hoja de papel. Él se quedó allí mientras el criminal estaba lanzando insultos contra él, lo que nos dio tiempo para esposarlo y regresar al coche. Cuando miré hacia atrás, el hombre se había ido, y no había puertas o callejones en 50 metros. Simplemente desapareció. Detalles. En la misma enciclopedia, encontré otro artículo. El hombre de la lluvia se dice que es un mito de una personificación de la lluvia, o de un dios de la lluvia. Sus apariciones son pocos y distantes entre sí. No se sabe mucho sobre el hombre de la lluvia, ya que los informes de lo general solo explican que se queda quieto, mirando sin hacer nada en la lluvia. Una característica es cierta acerca de él. Sus ojos, que parecen ser demasiado grandes o inhumanamente amplios, como los faros, que también carecen de iris. Algunos informes dicen que tienen la capacidad de iluminar un área, como una linterna. Con pelo oscuro que cubre su rostro de manera similar a Junjuno de Gerudge, es el nombre de una película de terror japonesa. El hombre de la lluvia no parece atacar a la gente, ni parece ser un mal presagio. Sin embargo, solo hay una señal de su venida. Lluvias excesivas. En cada informe individual y avistamiento, no ha habido lluvias continuas y pequeñas inundaciones por un mínimo de tres días antes de que ocurrieran los avistamientos. Más recientemente, el hombre de la lluvia ha sido visto en América del Norte, Inglaterra, Francia y Australia. Otra investigación. Decidí investigar sobre el hombre de la lluvia más, en Internet. Tengo poco más que una película protagonizada por Tom Cruise del mismo nombre, que yo había visto anteriormente, y un párrafo largo de una historia en Tumblr que apenas tenía importancia, y aún menos la gramática. Fui a buscar algunas imágenes o vídeos del hombre de la lluvia, de nuevo, con solo los resultados de la película de Tom Cruise o Impermeables. Pero un artículo golpeó mi interés. El artículo en sí, en su contexto original, es este. El artículo fue nombrado Ame Ona, desde mi conocimiento de una leyenda japonesa muy popular, yo sabía que Ona significaba mujer, y tras la lectura, me enteré de que Ame significaba lluvia. El nombre se suma para ser, Mujer Lluvia. Al leer el artículo, me enteré de que había equivalentes masculinos también. El artículo es como sigue. Los fans de monstruos japoneses tradicionales podrían estar familiarizados con el Ame Ona, un yokai espeluznante, o demonio, mujer de la lluvia, que se dice que es capaz de convocar los elementos acuosos a voluntad. Pero en los últimos años, el término, o su equivalente masculino, Ame o Toko, ha llegado a referirse a aquellos individuos desafortunados a los que nunca se invita a la playa, ya que siempre empieza a llover cuando se presentan. Y ahora que la temporada Tsuyu está en pleno apogeo, esas personas ignorantes son cada vez más. De acuerdo con la encuesta anual Ame Project de Weather News, el 39% de los encuestados dijo que habían sido acusados de ser una Ame o Navarra Ame o Toko, aunque solo el 33% dijo que se consideraban uno. Suena bastante duro, no. Bueno, no necesariamente. A la pregunta de cuáles son sus reacciones, si alguien les llamara tal cosa, el 36% dijo que estarían molestos, y el 41% afirmaron que no tendrían problema. Una vez más, el mismo tema de pelo negro ralo y piel pálida, lo más preocupante era la imagen adjunta. Aparte de este mito japonés, no pude encontrar nada en relación con el hombre de la lluvia. Actualización. Volví a mi investigación sobre el hombre de la lluvia. Comencé a buscar vídeos, y además de la mencionada historia mal redactada en Tumblr, me pareció muy poco. Así que en vez, volví a mis libros sobrenaturales, de los cuales tengo una gran cantidad. Además, en gran medida por las mismas historias y registros, empecé a sentir que iban círculos de nuevo. Pero encontré una nota que fue interesante. Se coloca al final de la descripción de su apariencia, que era similar a lo que he encontrado en mis otros libros. Primero se oye la lluvia. La lluvia intensa. Entonces se oyen pasos. Sentirás crujidos en tu casa, incluso si es nueva, ya que el hombre empapado entra en tu casa en la que se abrirá la puerta, como si fuese desbloqueada o irás el goteo del agua de su chaqueta en el suelo. Los pasos se escucharán más cerca al sentir que se acerca a ti, pero quédate en la cama, finge que estás dormido, escucha la lluvia. Y si te atreves, mira al hombre de la lluvia a los ojos. Esa nota me asustó, no solo ha ido en contra de la referencia anterior de un hombre de la lluvia completamente inofensivo, sino que también afirma que él entra en las casas también. Esto me dejó algo intrigado y confieso que la idea me aterra. Al mirar más en mis otros libros, encontré que citan al hombre de la lluvia en las mismas categorías que otros asesinos y monstruos del mundo paranormal. Pensé que esto no podía ser mala organización o mala edición, ya que se produjo en al menos cinco libros diferentes. Comencé a formular una imagen de cómo el hombre de la lluvia se vería. A partir de aquí, no estoy del todo seguro de mi investigación sobre el hombre de la lluvia, espero que sea capaz de ayudar a cualquier persona que se encuentre con esta criatura. Aterrador y paranormal como Derrake, rígido y ominoso como Slenderman y, por supuesto, un hombre del saco cuya única entrada es advertida por el repiqueteo de la lluvia sobre el techo. El 20 de julio de 1969, por primera vez el hombre llegó a la luna. En 1970 se cancelaron las misiones Apolo 18, 19 y 20 por falta de presupuesto. 7 de diciembre de 1972, el Apolo 17 fue la última misión oficial lunar. En 2011, salió un vídeo de material clasificado de la NASA. Un determinado día llamaron Benjamin Anderson, Nathan Walker y Young Ray les informaron que la misión Apolo 18 estaba autorizada y era información clasificada y ultra secreta. Se trataba de otro viaje a la luna, pero según la información, la NASA tiene alrededor de 300 kilos de rocas lunares, posiblemente más. La misión estaba compuesta por tres astronautas, uno que se iba a quedar en la nave nodriza, Fredon, y los otros dos tenían que inspeccionar la luna a bordo de la nave, Liberty. Ambas naves estaban compuestas de cámaras y micrófonos especiales para detallar todo suceso habido y por haber. El 25 de diciembre de 1974, los dos astronautas descendieron a la luna, dan sus primeros pasos, acompañados de cámaras filmadoras, y del equipo de reconocimiento incluyendo un auto parecido a un buggy. Determinan que la luna tiene un clima helado, frío, está lleno de cráteres y rocas esparcidas por todos lados. Nathan recoge como muestro una pequeña roca de característica rara y la lleva la nave. Los días van transcurriendo y ambos astronautas descubren en los sonidos del micrófono algo agudo similar a un chirido, a la vez comienza cierta interferencia en las comunicaciones. Los días van pasando y al hacer su recorrido lunar, encuentran lo que sería pisadas similares a de una bota, indumentaria. Van caminando y encuentran una nave rusa, al ingresar en ella descubren que todo estaba destruido y encuentran rastros de sangre esparcida, Benjamín se queda revisando la nave y Nathan se pone a revisar un cráter cercano y adentro encuentra un cadáver el cual sería del astronauta ruso, al revisarlo encuentra dentro trajo una roca igual a la que recogió Nathan. Informaron inmediatamente al departamento de defensa sobre el suceso y ellos desconocían que los rusos hayan llegado antes a la luna. Mediante que las horas pasan las cámaras, filman imágenes de lo que sería una criatura lunar, una especie de araña. Al descansar escuchan ruidos fuera de la nave, parecía que alguien caminaba por encima de la nave. Entonces se ponen a pensar, ¿habrá vida en la luna? Al realizar otra vez su inspección rutinaria, encuentran que la antena de transmisión estaba completamente destruida. Nathan baja de la nave y se dirige a inspeccionar el área, mientras que Benjamín se queda dentro de la nave, Nathan informa de que el auto todoterreno está volcado y ve unas extrañas huellas, de repente le dice que tiene algo, que le está caminando en el abdomen y después se va a su cabeza donde Benjamín logra ver la criatura y se da cuenta que una especie de araña estaba dentro del traje de Nathan y lo empieza a atacar. Benjamín baja de la nave para rescatarlo, al volver a la nave su compañero Benjamín lo revisa y encuentra algo raro en la parte lateral de Nathan, en las costillas, de repente sacó una especie de roca, al parecer esa araña había infectado el torrente sanguíneo y el cuerpo de Nathan, la infección era tan notoria que en la cara se le formó una especie de costras, con ojos rojizos, pupilas delatadas. Al parecer esas criaturas lunares se camuflaban convirtiéndose en rocas. Nathan se tornó agresivo y destructivo, le dijo a Benjamín que lo abandonara, porque el gas sabía que iba a morir, mientras tanto el astronauta de la nave noderiza y aún no encuentra la forma de comunicarse con la nave Diverty ni con ninguno de sus tripulantes. Al encontrar desperfectos en la nave Diverty, ambos astronautas lo abandonan e intentan marcharse en la nave rusa. Al transportarse a la nave rusa Nathan le vuelve a advertir a Benjamín que lo abandonara y comienzan a empujarse, entonces su auto vuelca y de repente Nathan desaparece en un cráter al ser arrastrado por aquellas criaturas lunares. Benjamín en su desesperación intenta rescatar a Nathan en el cráter, pero se encuentra con las criaturas lunares, asustado salió del cráter y huyó hacia la nave rusa, llegando a la nave se comunica con el departamento de defensa y confirma la existencia de aquellas criaturas en la luna, al escuchar eso le niegan el regreso a la tierra ya que pensaron que él estaba infectado al igual que Nathan. Después de un corto tiempo vuelve a comunicarse con su compañero Ion para rescatarlo, pero el departamento de defensa le advierte a Ion que no lo rescatara y él hace caso omiso esta advertencia. Mientras que discute con el departamento de defensa, en la compuerta de la nave aparece Nathan diciéndole que lo deja entrar pero Benjamín no lo deja ya que está extremadamente infectado entonces Nathan comienza a golpear la ventanilla de la compuerta hasta que se detuvo porque las criaturas lunares le rodearon su cabeza. Nathan miró hacia el sol y explotó su cabeza por la presión y una criatura muchísimo más grande lo rastra. Después de esto Benjamín va a la cabina y despega, entonces cuando se dispone a transportarse hacia la nave nodriza Fredom. Cuando entró en órbita varias rocas las cuales se convierten en una especie de arañas se levantan, al momento de ser atacado pierde el control de la nave y va a chocar con la nave nodriza Fredom, ambos mueren en el impacto. Los informes oficiales mencionan que la última misión era el Apolo 17. Tras la muerte de los tres astronautas en la misión lunar, dan a conocer otros informes de las supuestas muertes. Gongrey, piloto de la nave nodriza Fredom, murió en un accidente en una misión en Tallahassee, Florida, del cual nunca se recuperó el cuerpo. Nathan Walker, astronauta de la nave Liberty, su F-14 se estrelló en el océano pacífico cerca de la base aérea cadena, nunca se recuperó el cuerpo. Benjamín Anderson, astronauta nave Liberty, murió en una evacuación aérea en el mar chino del este, nunca se recuperó el cuerpo. Las misiones Apolo trajeron alrededor de 300 kilos o más de rocas lunares. Subsequiaron cuento de ellas a dignatarios y algunas fueron robadas o extraviadas. Desde que era muy pequeño me gustaron las lechuzas, son animales que a mi parecer son majestuosos, su forma de vuelo tiene tal elegancia como el de la más hermosa bailarina. Sin ruido, en calma y cuando menos te lo esperas, atrapa a su presa. El fin de semana anterior fui de visita con mis padres a visitar a mis abuelos, vivían en un área que si bien, no puedo llamar rural, podría decirse que era pintoresca, con áreas muy espaciosas de campo donde correr y un clima más bien fresco, ideal para el chocolate artesanal de la abuela. Todo habría salido perfecto, de no ser por un pequeño detallito. El día entero lo dediqué a jugar con mis primos y mi hermana, quien por cierto tiene una manía extraña de guardarse objetos que encuentra por el camino en sus bolsillos, no es una cleptómana ni mucho menos una ladrona, solo era curiosa y tomaba lo que le gustaba, normalmente cosas como rocas, uno que otra canica de mi pertenencia, en ocasiones pequeños animales como insectos, arañas, pequeños reptiles y anfibios. Caída la noche estábamos sentados alrededor de la mesa, mis padres y mis tíos hablaban con mis abuelos, prestando un poco nula atención a los niños que comíamos en una mesa cercana a la de los mayores, saciados ya y cansados por perseguir un pequeño sapo que mi hermana Estefán introdujo a la casa en uno de sus bolsillos. Los niños nos fuimos a dormir, todos dormíamos en un mismo cuarto a excepción de mi primo Mike, que ya tenía edad para estar con los adultos y hablar de quien sabe qué cosas con ellos. Bah, estoy seguro que las conversaciones de los adultos no son tan divertidas como para escucharlas, lo único que logré escuchar fue algo sobre la universidad y que nada de noviazgos, bueno, ¿quién quiere entender a los adultos? Me fui con mi hermana y mis primos a la habitación que los abuelos prepararon para nosotros, éramos cuatro niños, pero la habitación era espaciosa y llena de cosas divertidas que por la mañana veríamos, como un enorme tocadiscos del abuelo. Me desperté y escuché algo muy raro, pero a la vez, muy interesante. El ulular de una lechuza. Me asomé por la ventana y sí, tenía razón, era una hermosa lechuza blanca con partes grises cerca de la cola, mi curiosidad me obligó a seguirle sin darme cuenta, no solo salí de la casa, sino que también, no sabía cómo regresar. Logré divisar a lo lejos una pequeña casa y con el miedo que traía conmigo caminé rumbo a ella. Al llegar toqué la puerta tres veces y segundos después un hombre muy alto abrió la puerta, recuerdo que llevaba un polo negro y corto, con una espesa barba, daba la impresión de ser un cazador, con un tono serio me saludó y preguntó sobre si me había perdido, con algo de miedo le respondí afirmando que si me había perdido y que si me podía ayudar para regresar a mi casa, él me dijo que entrara en su casa, que me ayudaría a encontrar el camino de vuelta a mi hogar, como iluso acepté entrar sin pensármelo dos veces. Al entrar me di cuenta que lo había pillado cenando, él me invitó a acompañarle en la cena ofreciéndole un poco de la carne que tenía. Rechacé la invitación alejando la comida, intenté mentirle sobre que tenía dolor de estómago, pero éste no se lo creyó y seguía insistiendo, no sé si era por educación o por ignorancia, pero tomé asiento. En ese momento escuché de nuevo un aleteo ulular familiar, así que me asomé corriendo a la ventana más cercana que tenía y pude ver a aquella lechuza que me condujo a este lugar entrar, volando muy cerca de mí. Entró por otra ventana que se encontraba abierta y se posó en el hombro de aquel hombre, acto seguido éste le dio un trozo de carne cruda y comenzó a conversar conmigo. ¿Te gusta mi mascota, eh? Sí, respondí tímidamente. Si te gustan estos animales puedes bajar conmigo al soteano, ¿te apetece? Una parte de mí me decía que no debía acompañarlo, pero la otra parte decía que sí, no sé si por curiosidad o por cualquier otra razón accedí a bajar, pero me arrepiento de haber tomado esa decisión. Era una habitación oscura, se accedía a través de unas escaleras metálicas una apariencia de estar oxidadas, al presionar el interruptor que se suponía que encendía la luz de la habitación, un pequeño foco de 90 watts se iluminó como un rayo de color amarillo intenso, que colgaba, de forma vacilante, de un cable que daba la sensación de que de un momento a otro caería al piso haciéndose polvo, pero con aquella luz tenue pude divisar una gran cantidad de estas aves. Unas descansando, otras perturbadas por la luz, y otras más comiendo pequeños trozos de carne cruda. Tenía alrededor de 20 a 25 de estos animales, pero lo más inquietante que encontré en aquella habitación era lo que parecía ser un cuarto frigorífico al final de esta en la que destellaba una brillante luz. Cuando me acerqué logré identificar que afirmativamente se trataba de un cuarto frigorífico, que al abrir un frío que era anormal recorrió todo mi cuerpo, pues en aquella sala se hallaba algo que, para un niño de mi edad, era lo más traumante y perturbador que hubiera visto. El cuerpo inerte de una pareja. Estos parecían estar desmembrados, esa era la fuente de esa extraña carne que comían los animales. El cazador me intentó atrapar, pero, sin saber cómo, logré escapar a coste de un zapato. Después de haber dejado a ese bruto encerrado, me dispuse a huir de esta casa, pero antes de que me pudiera dar cuenta las lechuzas que se encontraban conmigo alzaron su vuelo y en un instante para otro comenzaron a atacarme en bandada, sobre todo la lechuza que acompañaba a aquel hombre, quien fue la única que me siguió fuera de la casa. Entre cortadas, hematomas y heridas menores, esa lechuza sí dejó marca en mí. Un arañazo en el rostro que me cegó un instante. No paré de correr, y cuando recobré mis sentidos esa ave ya no estaba, agotado y asustado, desfallecí. Sin saber cómo desperté a la mañana siguiente en la casa de mis abuelos con todos mis familiares alrededor mía, el rostro me ardía por el arañazo de aquella lechuza, y después de un largo sermón por parte de mis padres sobresalir al bosque, recibí un largo abrazo de mi mamá. Nunca hablé sobre lo que me pasó nada con nadie, volvimos a casa dejando a mis abuelos, mis tíos y primos de igual manera. Pensé que ese recuerdo no me seguiría atormentando más, pero todas las noches desde la ventana escucho unos golpes, rasguños, y ese ulular peculiar sumado con un aleteo silencioso, como una sombra, como si fuera un fantasma.